Muchas gracias Catherine, ya es martes y qué mejor que iniciar el día con los videos que son tendencias y son virales en las redes sociales y que todo mundo, mire, todo mundo está compartiendo. Y vamos a iniciar con este primer video que a más de a uno nos sacó una risa, déjenme le cuento qué hay detrás de este video. La equivocación de una pastelería se volvió viral al decorar un pastel con el logo de las farmacias Guadalajara en lugar del escudo del equipo de las chivas del Guadalajara. En TikTok, un hombre expuso cómo pidió un pastel del equipo de las chivas de Guadalajara, pero al recogerlo se llevó pues una gran decepción. La pastelería le hizo un pastel de esas famosas farmacias Guadalajara debido a que la repostera entendió mal cuando anotó ahí el pedido. Pero vamos a ver el video. Pastelera, hágame un pastel del equipo del Guadalajara. La pastelera, no se diga más. No, no, no vaya forma de hacerse viral esta pastelería. Y continuamos con el siguiente video que no sé usted si es muy fan de los gatos, pero sabemos que tienen su carácter y este es el caso. Déjenme le platico que mientras una joven comía pasta, su gato se acercó, mire, pues para ahí darle su toque especial en el plato. Fue a través de Facebook como la joven compartió el video y se muestra la acción del gato. Aunque en un principio parecía que el menino quería un poco de su comida, en cuestión de segundos se volteó y mira, ahí le echó su premio. Vamos a ver el video. Y ya por último le traigo otro video que si usted es muy sensible a los animales, a las heridas, mire, volteese porque este video lo va a impactar. Déjenme le cuento que pues los padres de un joven grabaron cómo le quitaron un gusano que tenía por dentro de su piel. En las redes sociales se viralizó como una familia extrajo un gusano llamado Bora que se mete por alguna herida y comienza a crecer ahí poco a poco. Con unas pinzas los padres del joven comenzaron a jalar al gusano con cuidado y luego de unos minutos ya pudieron sacarlo ahí de la piel. Y podemos ver que cómo queda ahí un gran hoyo. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Y el joven ahí se puede ver, mire, como hasta sangre salió, ¿verdad? Pues estos fueron los videos más virales de este martes. Espero que le haya gustado y lo invito a que nos siga en nuestras diversas redes sociales como Ciber TV Noticias, ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube. Que tenga un excelente martes y nos vemos hasta mañana.